Hola amigos de BlogTV, hoy nos encontramos en la compañía de bomberos 140 Yanaguara, donde hoy veremos cómo se desenvuelven nuestros niños en la escuela de mini bomberos. No te lo pierdas. Cuéntame un poquito cómo así plantearon este taller para todos los niños que aprendan a ser bomberos. Bueno, esta escuelita ya tiene 12 años de creación. Fue creada por los primeros fundadores de la compañía Yanaguara 140 y la venimos realizando año a año a favor de los niños de toda la ciudad de Arequipa. Hoy día hemos tenido la primera práctica conjunta ya con los niños. Son 20 niños que vienen desarrollando esta escuela. Hemos tenido la práctica de escaleras, extintores y la última práctica ha sido de pitoneo con todos los niños. ¿Desde qué edades están viniendo? Nosotros, esta escuela es para niños de 7 a 14 años de edad, de ambos sexos, no tenemos distinción de sexo. Perfecto, ¿y no es un poco peligroso quizás porque he visto que hacen con fuego y con el agua y terminan todos mojaditos, pero se divierten, ¿no? Bueno, toda actividad tiene su riesgo, ¿verdad? Pero afortunadamente con el personal que tenemos que es calificado, que son docentes, periodistas, ingenieros, de todas las profesiones, ellos muy gentilmente vienen a colaborar con nosotros aquí en la compañía y tenemos el cuidado. Así mismo tenemos la participación de todos los aspirantes y postulantes que quieren llegar a ser bomberos, también están con nosotros tratando de minimizar el riesgo que puedan tener los niños en este tipo de actividad. Y, por ejemplo, ¿puede inscribirse también una persona adulta si desea? Por ejemplo, a mí me gustaría aprender, ¿ah? Porque es muy interesante. No, en el caso tuyo ya por la edad tú ya deberías pertenecer y postular a la escuela de bomberos para que seas bombero. Ah, perfecto, gracias por decirme tía, eso me ha dicho tía. Yo le doy, de verdad te felicito porque ser bombero es una tarea muy difícil, ¿ah? Yo te diría que es cuestión de ganas y querer ayudar a los demás. ¿Cuánto tiempo ya eres bombero? Yo tengo acá 12 años ya. 12 años, ¿y qué tal la experiencia? Sí, tienes de todo, aprendes bastante. Lo que sí yo les digo a todos aquellos que quieren ser bomberos, el ser bombero te educa, te forma en tu personalidad, en tu vida privada, en tu vida personal, en tu vida profesional te forma porque acá tienes que venir a cubrir. Si bien es cierto, nosotros somos voluntarios, ingresamos voluntariamente, pero una vez que estamos adentro ya tenemos que abrigirnos por reglamentos, por todo lo que son leyes, reglamentos, y ya eso nos lleva a formar en nuestra vida particular. ¿Tú podrías decir que hacer bombero es algo complicado? No, si tú quieres hacerlo es sumamente sencillo. ¿Qué te pareció el taller? Bonito, muy práctico. Bonito, sí. ¿Qué has aprendido? He visto que has aprendido también a apagar el fuego. Sí. ¿Es difícil o es fácil? Difícil. ¿No crees que lo voy a poder hacer? Sí. ¿Cómo así decidiste entrar al taller de bomberos? Porque lo bien te lo usó. ¿Y te gusta ser bombera? Sí. ¿Quieres ser bombero? Sí. ¿Te parece fácil o difícil el trabajo que hacen los bomberos? Más o menos. Cuéntame esta experiencia de ser bombero. Muy genial. No sé, mi mamá me animó a prevenir y me parece muy instructivo para saber cómo es todo. Es un poco difícil, ¿te parece difícil, fácil? Sí, parecía fácil, pero es difícil. ¿Qué es lo que has aprendido? He aprendido cómo apagar el fuego, las mangueras, las escaleras, cómo subir una escalera. ¿Y no te pareció un poco complicado? Sí. Sí, ¿no? La tarea de los bomberos es muy complicada. ¿Cómo así decidiste entrar al taller de bomberos? Mi papá siempre quiso ser bombero, entonces, no sé, me inscribió y ya. ¿Qué te incentivo para que aprendas? En años anteriores veía que otros niños estaban haciendo estos cursos. Y te llamó la atención, ¿te gustaría ser bombero además un poquito más grande? Sí. ¿Y qué te ha parecido? ¿Qué has aprendido? A lo que es doblar las mangas, extintores, escaleras, tipos de incendios, luego hasta ahora no son necesidades. Y no es, para mí es bien complicado, ¿no? La tarea que hacen los bomberos. Sí. ¿Qué es lo más difícil, lo que te complicó un poquito hacerlo? A lo de enrollar las mangueras. ¿Qué has aprendido hasta ahora? Cómo apagar incendios, las prevenciones, las medidas que uno tiene que tomar ante cualquier caso, como fue Ego. A todos aquellos mayores y jóvenes que quieran pertenecer al Cuerpo de Bomberos, apersonarse a su compañía más cercana a su domicilio. En Arequipa Ciudad tenemos seis compañías, la 19 que está en el Cercado, la 77 que está en el Parque Industrial, la 78 que está por Texú, la 140 que está en Yanaguara, 186 que está en Mariano Belgar y la 187 que está en Miraflores. Tenemos tres en provincias, dos en Moyendo y una en Camaná. Vengan, si son mayores de edad, 17 años, vengan, preséntense aquí a la compañía, quieran ser postulantes para así tener más bomberos y tener mayor capacidad de respuesta ante cualquier eventualidad.